Música Tomarse tranquilo Yo sé que usted no consume marihuana Pero donde consigo Que más señor Tiene horas No Y marihuana Me rompe la cabeza Buscar maneras nuevas Para hacer que la gente ría Eso es como mi meta, mi búsqueda Y no hago nada más sino solo eso Pelados, gradúense algún día Chicos del poli Gradúense, dejen de Hacer gastar dinero a sus padres Y busquen un trabajo Estudien vagos Hola, ¿cómo están? Amigos del Politécnico Nosotros somos Love Producciones Y les mandamos un gran saludo ¿Qué nos rompe la cabeza a nosotros? Nos rompe la cabeza ver a muchos jóvenes con ideas Nos rompe la cabeza la gente que tiene ganas de innovar De hacer cosas distintas, que se atreve Nos gusta la gente que se atreve Me rompe la cabeza el hecho de que en un mundo Con tanta información Con tantos estímulos Aún siga habiendo gente valiosa Capaz de encontrar historias Que pueden hacer tocar El corazón y la cabeza de las audiencias Movimiento Click es un movimiento Más que un evento Que está logrando enganchar a la gente creativa Innovadora y emprendedora de Colombia El Politécnico Gran Colombiano Ha sido parte fundamental en todo este proceso Le cree totalmente al talento joven A las mentes creativas Y a todos estos futuros personajes Que están dando vueltas Y en su cabeza están creyendo Y pensando en hacer empresa Solo los finques No te preocupes Inclu 41